Para todos los radioescuchas, estamos aquí reunidos para escuchar esta inigualable hora Cortesía del cárcel de Santa Prende la vela morena, guacha como suena el pelín que los encrema Solando la vela, jugando con el ritmo, mono me da el tono, yo pongo los modismos Puro vandalismo, puro carnalismo, seguimos en lo mismo, somos de los mismos No hemos pandemismo, pero ahora son un chingo, la neta hasta los rungos andan subando en mi lingo Saben que caligro, con mucho la libre, ando en el peligro de lunes a domingo Sencillamente bueno, de gico mexicano, por mucho que les ve la banda tiene que aceptarlo Estoy descontrolando, no me quita el mando, ando al 100% y me la sigo rifando Como en los comandos, acá en Sierra Coca, ando bien prendido con mi toque de puta Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me oyen en los congos Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos Aunque he pisado fondo, sigo en el cotorreo Me traje bamboneo, pero te lo amenagüeo Que mereces un trofeo, estudio el campeonato, eres la reina del deseo Como la solcista, cuando pisas la pista, todos tuercen la cabeza pa' ver como lo delizas Eres un artista, moviendo la cadera Como nunca marcos en la aventurera Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me oyen en los congos Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos No soy africano, pero me oyen en los congos Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos Haciéndote bailar con las tarolas y los bombos Hasta el cocorongo, un viaje redondo Tengo el sordo, te invito a darle mate Acostarnos al sacate, para que me mates Mata, mata ahora, que si nos van las horas Rólame el gallito, que la ganja enamora Vamos pa' la aurora, hay que seguir la fiesta Que nos amanezca, es mi última propuesta Soy persona honesta, no creo que te arrepientas Me echa el internet, que por ahí anda una muestra Haciéndote bailar con las tarolas y los bumbos No soy africano, pero me oyen en los bumbos Haciéndote bailar con las tarolas y los bumbos No soy africano, pero me oyen en los bumbos Haciéndote bailar con las tarolas y los bumbos Haciéndote bailar con las tarolas y los bumbos No soy africano, pero me oyen en los bumbos Échale, échale Perro, te fuiste bien cuajado Cállate a la morrita que te estabas contorreando Pasó por ti de rato para ir a armar la tranza El guacho en el hotel hoy recógeme en la ranfla Esta morri chance hace que no está un gallito Fui sobre la idea, una tocada aquí en cortito Como dice el bicho, no hay mejor que la verde Pa' mantenerse alegre y no se duerma porque pierde Ay, si conectas algo, me guardas un churrito Que yo tampoco traigo, aquí no más hay perico Te dijo, si conecto en corto le hablo cualquier cosa Y me tiras una alerta por el radio Pobres, fiesta ¿Quién me va a negar que este rollo es algo original? ¿Quién me va a decir que cabalga mejor que yo en ti? ¿Quién me va a decir que mi barrio lo quiere como a mí? ¿Quién me va a negar que este rollo es algo original? ¿Quién me va a decir que cabalga mejor que yo en ti? Yo soy Paco Batchen, que en corto las compas Y que de nuevo, me los traigo ¡Gracias! ¡Gracias!